No cambio nada de lo vivido con estos tregolfos de noche sin sentido y soledad Y bueno, con gritando en silencio este tema de su primer disco contratiempo este Hijos de la madrugada, te saludamos a las 4 de la tarde en Radio San Pérez y San Pau Como se nota que me llevo yo solo el control No sé, me parece que los primeros minutos no se me ha oído Contando algo tan trascendente como el final de Desacato Y es lo que irá pensando la peña, es lo que le faltaba ya al rock para acabar de agonizar Que Desacato, el grupo más importante del rock and rollete estatal, lo deje yo Llevo 30 años o más de 30 años o casi 30 años de uso de razón, de conciencia rockera Desde los 13 pues llevo escuchando esta música y leyendo, escuchando que esto se muere Que el rock no lo escucha nadie, la última vez el lunes pasado me lo dijo alguien Se oye, está en el ambiente Y bueno, es cierto que la cosa no pasa por sus mejores momentos También pues por el tema económico, pero tampoco pasa por el peor También hay que tener en cuenta que la música de mierda Es la que siempre está de moda, esa es la única verdad verdadera Y por suerte pues estamos los colectivos selectos No solo los rockeros, sino los kebis, los punkis, la gente que escucha reggae Rap, música electrónica Esos colectivos eternos que siempre vamos a estar ahí Esos colectivos eternos que formamos una minoría inmensa, grandiosa Esa gente somos los que realmente amamos la música Y el resto pues simplemente la tienen de fondo La tararean Yo creo que dentro de 100 años se va a hablar de Rosendo Pero no creo que se hable pues por ejemplo del trap O de J Balvin O de, en fin, no me voy a poner a darte ejemplos Y toda esa gente Bad Bunny, por ejemplo No está matando al rock El trap no está matando al rock Tampoco incluso los grupos tributo Lo estás matando tú Lo estás matando tú Y esos cojonazos Esos ovariazos que te hacen Que pesan tantísimo Y que te hacen quedarte en casa Y que te impiden moverte de tu casa Para acudir a un concierto Ya sea de un grupo grande O de un grupo pequeño Y ya casi dices Es que los conciertos están muy caros Vale, sí, sí Los conciertos están muy caros Y es que cierto día hubo pues una banda Que fue la primera Que accedió A pagarle a una sala Por tocar Sí, claro, claro Y empezaron a caer Pues las fechas De las fichas Del dominó Y por eso ahora Las entradas de los conciertos Son tan caras Pero bueno Tampoco es porque los dueños De las salas sean unos monstruos O sea, son peña Que bueno Que también tiene que comer Es un pez Que se muerde la cola De forma inmanente Y que da para Un mogollón de reflexiones Y litros y litros De tinta Y de saliva Dilapidaos Sobre un problema Que tiene una única solución Que explores Tienes que explorar Tienes que escuchar este programa Y otros programas Otros podcasts Dedicados a música Tienes que entrar en internet Y leer webs dedicadas a música Y a rock Acudir a los conciertos Hay otro mundo Más allá De lo que ya conoces De lo que ya conocías Si amas la música Tienes que tener hambre De más No te tienes que conformar Con lo de siempre Había puesto Por aquí me había apuntado Di Que hay un mundo Más allá de rock FM Pero bueno Eso es una incongruencia Que es una radio Que está dedicada al rock Entonces una radio En la cual suena rock No puede estar matando al rock Siempre suenan los mismos éxitos Si Pero suena rock Entonces cuando escuchas en rock FM A los Scorpions Pues busca en tu Spotify Más canciones de los Scorpions Aparte del estilo Binyu Y Y también pues Puedes entrar en internet Buscar grupos Relacionados Títulos que no te suenen De nada Y en cuanto descubras A una banda Spotify te va A recomendar A doce Similares Y así esto se mueve Un poquito Yo me pongo a pensar Y pues bueno Hace bastantes días Mi hija de catorce años Me recomendó A Scorbuto Me recomendó a Scorbuto Y yo me doy cuenta De que Paco De que Juanma y Yosu Pues nunca fueron una moda Pero Nunca estarán De modé Porque este rollo Es eterno Como dice esta canción De lujuria Joda a quien joda Y bueno Mi rollo es el rock Vuelve a sonar aquí En el 101.0 De tu FM En Radio San Pedro Y San Pau Los martes De 4 a 5 de la tarde Te vamos A dar la siesta No es